hola y bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal como veis en el título hoy os traigo como cada principio de mes el repaso al presupuesto del mes pasado en realidad a los gastos del mes pasado y os voy a enseñar cómo preparó mi presupuesto para el mes en curso en este vídeo lo que sí que voy a hacer es a raíz de varios comentarios que me habéis dejado alguna de vosotras un pequeño repaso de forma más detallada el cómo he creado mi plantilla además cuando volví de vacaciones me di cuenta que no sé por qué había desaparecido la plantilla que me había creado desde enero por lo cual he perdido todos los datos y me la he tenido que volver a crear he hecho la del mes de octubre y la del mes de noviembre es una putada yo no sé qué ha pasado yo no sé en qué momento lo eliminé no sé es que no tengo ni idea de lo que me ha podido pasar o sea es que no lo sé pero bueno estas cosas pasan no la he localizado por ninguna parte no estaba ni en la papelera del drive ni nada es que no lo sé que ha podido pasar de verdad he perdido todos los datos de los meses anteriores y he tenido que volver a empezar de cero esto ha hecho que tuviese que volver a repasar las fórmulas así que las tengo frescas y os las puedo explicar de forma rápida y sencilla creo yo también comentar que yo no soy una experta en crear plantillas de excel ni en crear fórmulas estas fórmulas son las que yo he visto que me van bien para el tipo de plantilla que he creado o para él los datos que quiero que me dé el excel así que si hay alguien más experto pues seguramente sepa hacer otro tipo de fórmulas y que a lo mejor sean más sencillas yo de momento esto es lo que he podido construir y lo que he podido hacer y lo que he sabido hacer con mis conocimientos básicos y buscando por internet un poquito las fórmulas y como quería que me diesen los datos y demás por suerte como tengo grabado en los meses anteriores he podido hacer un repaso y bueno simplemente me ha dado tiempo de hacer la plantilla de octubre que es donde os voy a mostrar los gastos del mes y he hecho la plantilla de noviembre para crear el presupuesto y saber en mi caso por el tipo de forma en la que ahorro y gestiono mi dinero saber que tengo que poner en cada uno de los sobres y dónde voy a dirigir mi dinero este mes de noviembre sin más rollos lo dicho voy a hacer un repaso del de los gastos de octubre también veréis que si habéis visto el vídeo del presupuesto de octubre veréis que algunos datos cambian pero es que bueno algunas facturas me las han pasado por un importe menor algunas no han pasado dos cosas así vale o sea vais a ver algunos cambios con respecto al presupuesto que hice para el mes de octubre creo que ya está todo presentado pues nada os pongo la pantalla para que lo podáis ver y empiezo con el repaso de octubre me parece que ya lo veis todo simplemente quiero explicaros un poco cómo van cómo funcionan cada una de las cuadrículas que yo tengo aquí creadas en esta primera cuadrícula que os marco aquí lo que veis es la suma de todos los ingresos que yo puedo generar en un mes de diferentes fuentes veis el sueldo que es lo básico después en otros ingresos en este caso tendría que poner el 20 las con las ventas que hago por la página de 20 después de cara al mes de noviembre tengo puesto una fuente de ingreso de mi cumpleaños ha sido mi cumpleaños este mes de octubre entonces me han dado dinero por lo cual ya veréis que tengo otros ingresos diferentes si tuviese por ejemplo que todavía no es el caso un ingreso por youtube o por cualquier otra cosa pues también lo pondría por y esta cuadrícula lo que hace es simplemente te pone la fuente de ingreso la fecha en la que me ingresaron ese importe lo que yo había presupuestado o lo que yo había dado por hecho que tendría de ingreso y lo que realmente se me ha ingresado aquí al final lo que tengo es un total y es una suma de todas las fuentes de ingreso que yo pueda tener ese mes justo al lado tenemos el el resumen del presupuesto a modo genérico y lo que me incluye es todas las fuentes de ingresos sumadas que vienen de aquí todas las facturas que yo tenga en el mes todos los gastos que haya hecho ese mes exclusivamente los gastos luego veréis cómo funciona todos los ahorros que yo tenga pues en este caso sobre todo en el fondo de mudanzas en el fondo de emergencia y varios fondos que tengo más de ahorros y tuve que añadir una nueva fila y es el de deudas actualmente pues estoy pagando el ordenador y me falta este mes de noviembre me falta la última cuota para la cámara que me compré hace varios meses aquí simplemente es un gráfico resumen de toda de esta cuadrícula el porcentaje me sale en un porcentaje el porcentaje de ahorros totales el porcentaje de lo que yo cobro en el mes las facturas los gastos y las deudas vale sería todo esto como a modo de resumen para que sea más visual y que lo pueda ver de forma más fácil el cómo el cómo está hecho el cómo voy gestionando el dinero mes a mes o sea en este caso está claro que ahorro más de un 80 por ciento por lo cual está todo correcto digo yo y aquí es otra forma de verlo también en cuanto a gastos ahorros y demás una forma en una gráfica y en un círculo en una gráfica de quesitos que le llaman no pues para verlo de dos formas diferentes la que más claro me queda es estar aquí por supuesto y simplemente yo tampoco me voy a meter en fórmulas exactas o cómo crear cada parte del excel si alguien no sabe hacer una gráfica hay miles de vídeos por youtube y os explican de dónde sacar los datos y demás yo simplemente lo que he hecho es coger los datos de esta cuadrícula y ya se me vuelcan cada uno de los importes y el porcentaje pero lo hace automáticamente el sistema es simplemente tú pones para añadir una gráfica y seleccionando lo que quieres te vuelcan los dados los datos de forma automática no hace falta ser muy experto en la siguiente pues no sé cómo en el siguiente tramo de este excel lo que tengo son las facturas y es el total de mis facturas siempre lo comento y es que actualmente por circunstancias que no vienen al caso yo estoy viviendo en casa de mis padres tengo la suerte de que no me piden que les pague nada ya digo son circunstancias particulares cada uno sabe su economía cada uno sabe su situación personal no no vengo a decir ni que la mía sea mejor ni que la niña sea peor ni que sea la perfecta ni nada simplemente pues es la que yo tengo actualmente lo dicho estoy en casa de mis padres no tengo que pagar nada por lo que mi presupuesto únicamente se basa en las facturas que yo pago de mis servicios que yo tengo contratados a mi nombre y luego el presupuesto que yo me hago es en base a ello al hecho de que no tengo más gastos que las facturas que pago mensualmente lo bueno del sistema eso es que es el que yo utilizo para ahorrar es que se puede adaptar a cualquier tipo de economía para mi punto de vista me parece que es el mejor para controlar el tema de gastos y saber dónde se te va el dinero si alguien quiere saber cómo empezar en este sistema en el sistema de sobres el sistema de ahorro por efectivo le dejaré un vídeo que hice el año pasado está un poco así un horro linchin pero yo creo que puede estar bien y puede ser útil para quien quiera empezar en este en este formato de ahorro se lo dejaré aquí por aquí arriba para que para que lo vea hecho un ojo por si le interesa lo he dicho en esta gráfica únicamente tengo pues los conceptos de las facturas la fecha en la que me van a pasar esa factura y el importe de la factura lo que aquí tengo abajo es el total y simplemente es una suma es sumas la columna de tal fila a tal fila yo tengo todas las filas sumadas por si acaso pues se van se van añadiendo nuevas facturas y las tengo que eso ya está es simplemente una suma y esta suma aparece en esta gráfica y lo que vemos es que simplemente me vuelca el resultado de esta cuadrícula de aquí sencillita es una una suma y que aquí me aparezca el resultado de esta cuadrícula ya está después en este apartado que cuando lo volví a crear me parece que al final lo acabaré cambiando en la ubicación de este cuadrado por lo que voy a pasar a él el resumen en mi caso de los gastos del mes yo aquí tengo un presupuesto según lo que voy añadiendo en cada uno de los sobres a donde va dirigido el dinero pues voy sumando y voy a restar bueno voy sumando cada uno de los importes estos que hay aquí por ejemplo pues en octubre inicialmente dije que iba a dejar todo el dinero para el viaje pero por cierta circunstancia cogí 20 euros que había reubicado en el viajar por lo que utilice 20 euros para hacer una cumplir después bueno en realidad utilice 17 euros después para la categoría de mis cosas de treat myself o de cosas que invierto en mí el total de cada una de las categorías o subcategorías que yo tengo porque son unas cuantas hacen un total de 480 euros para el mes de octubre o sea la suma total de todo el dinero que yo puse en las diferentes subcategorías hacían 480 para otras personas que en este caso pues serían los regalos y la navidad el total yo actualmente tengo 280 euros en las diferentes subcategorías para mi gata tengo un total de 530 y así relativamente con cada una de las categorías pues eso cada una de las categorías pues tiene un importe que yo tengo ahí acumulado que yo he ido ahorrando mes a mes y en esta cuadrícula que me he saltado ahora pues se me ha descuajeringado y en este caso aquí lo que tengo es un resumen de lo que he ahorrado en cada una de las categorías que quiere decir que por ejemplo en en una de las categorías o en varias de las categorías que se refiere a cosas para mí me he gastado 80 euros y tenía 480 me quedan 400 euros por lo que tengo ahorrado aún un 83 por ciento y esto como lo tengo puesto esta columna de aquí la tengo escrita a mano la tengo tal cual y la voy actualizando según la suma que vaya haciendo cada mes o según lo que me vaya quedando cada mes de aquí lo que suma es la gráfica de los gastos diarios que quiere decir que yo aquí pongo un importe le pongo la la subcategoría de la que he sacado ese dinero y se me vuelca aquí el importe claro que pasa que yo por ejemplo en la categoría de semanal tengo tres subcategorías que son los gastos semanales como aquel que dice lo que presupuestas semanalmente y lo que aquí me hace es me suma las subcategorías que tengo en la categoría más grande de semanal por ejemplo yo en mi caso en semanal tengo las compritas de ir al supermercado el transporte y la diversión que es posible voy a comer fuera con unos amigos si me voy a tomar algo o lo que sea entonces estas tres subcategorías se suman yo las voy poniendo por aquí y se suman a esta cuadrícula y me vuelca el resultado total entonces aquí lo que me sale es una resta de esto de la bueno de lo que yo tenía de presupuesto de lo que yo tenía en esos sobres y de lo que me he gastado de esos sobres el resultado es bueno esto lo presupuestado menos el gasto me sale que yo he gastado me quedan tres euros cuánto me queda cuánto porcentaje de ahorro tengo en ese sobre en este caso sería 15% he ahorrado un 15% de ese sobre creo que estoy explicando bien y el porcentaje es la división de la columna está que es lo que he ahorrado lo que me queda en ese sobre entre lo que había presupuestado lo que tenía yo en ese sobre simplemente lo pongo en porcentaje en datos de porcentaje y me vuelca el importe aquí por ejemplo esto que se había desconfigurado esto está mal porque 29 30 claro me está restando una cosa que no es ahora sí ahora sí que está perfecto por ejemplo en misceláneas yo tenía 60 euros no he gastado nada en misceláneas por lo cual sigo teniendo el 100% del importe que yo me había presupuestado para cualquiera si quiere que vaya parando el vídeo y que yo dejaré esta esta línea de aquí que es donde se muestran las fórmulas entonces lo iré dejando para que quien quiera pues lo vaya viendo porque me explicó pues como yo me explico entonces esto por ejemplo ahora y aquí lo que voy a hacer es para que no me salga los errores que te pueden salir en excel la fórmula en este caso es si no hay nada con lo que dividir porque si lo divides cero entre cero pues te sale un error no puede dividir el sistema entre cero porque no es un formato válido te sale un aviso de que no se puede y salía el aviso este tan feo de error por lo que si lo quieres evitar pondrías esta fórmula google sheets está en inglés las fórmulas las he tenido que buscar en inglés pero simplemente sería traducirlo y sería si error entre esta columna y esta columna vuélcame un cero para que no me salga esa cosa tan fea y ya está esto entre paréntesis y el resto pues sigue tal cual h entre l y cada una de las filas pues se va dividiendo entre sí aquí lo que tengo es el porcentaje total de ahorrado yo me parece que esto no está correcto no lo sé lo he hecho así tal cual pero igual no es correcto si alguien sabe un poco más del tema un 117 por ciento no tienen para mí no tiene mucho sentido pero tendría que ser una media o a lo mejor sí porque como tengo un dinero más más ahorrado no lo sé bueno total a mí la división me sale que el 100% que ahorro este mes he ahorrado un 117 por ciento y nada en este caso por ejemplo lo que me sale en el resumen de gastos los gastos únicamente son los gastos variables no no suman los gastos fijos ya que estas son las diferentes categorías que yo hablo los gastos fijos serían estos de aquí entonces yo para calcular que realmente esté todo correcto o que aquí en en el registro de los gastos diarios haya apuntado todos los importes que son reales he gastado lo que normalmente suele hacer suelo hacer es reviso que este total que lo de siempre no simplemente es la suma de la columna de tal fila a tal fila que este total me coincida con lo que se me vuelca mira ves esto está mal porque lo que se me tiene que volcar es la columna m y la fila 37 tendría que ser la m 37 porque lo dicho yo lo que aquí hago es registro todos los gastos tanto los fijos como los variables son los gastos diarios tal cual y aquí lo que tengo en esta columna y en esta columna lo tengo diferenciado por una parte las facturas fijas mensuales y por otro los gastos variables los gastos de cada una de las categorías que tengo para comprobar que realmente he apuntado todos los gastos simplemente cojo estas dos columnas que me pone las facturas fijas y los gastos de cada una de mis categorías como digo y me sale 692 la suma esto lo tenéis que configurar también aquí abajo puedes no sé hacer una media un mínimo un máximo que te recuente cuántas filas son y demás pues a mí lo que me interesa es que me vuelque la suma cuando seleccionó estas dos columnas y si yo me vengo aquí puedo ver que realmente son 692 así que está todo perfecto he sumado todos los gastos no me dejó nada no me dejó ninguna factura por sumar ni demás me salen los datos esto a nivel de pues en resumen y aquí en esta gráfica como digo lo que tengo son los gastos diarios lo que he hecho es una tabla de valores y he puesto cada una de mis subcategorías aquí cada uno pues se lo hace como como buenamente pueda y lo he puesto como un desplegable ahora el excel siempre no sé por qué la actualización o lo que sea hace que salga con esta gráfica o sea con este circulito o con este fondo así grisáceo pero bueno es como me ha salido no me ha dado tiempo de investigar mucho más pues nada simplemente aquí lo que tengo es la fecha de cuando se me ha cobrado este importe la categoría a la que se refiere como digo pues aquí tengo todos los gastos ya sean fijos como variables y cada una de mis subcategorías y aquí dónde o de dónde ha salido este importe porque por ejemplo yo tengo cuidado facial pero donde lo he comprado pues en primor en este caso aquí en buffer el buffer es como un cojín que yo me dejo en el banco de unos 50 a 60 euros por si tengo que hacer alguna compra con la tarjeta no llevo efectivo o pues necesito algo por internet en plan lo necesito ya un medicamento algo así que diga pues me sería muy bueno tenerlo ya entonces con dinero que tengo ahí y en este caso pues me compré una tarjeta unas tarjetas sd que ni las he usado podría haber ahorrado pero bueno pues el caso pues la categoría de suplementos donde me he gastado el dinero porque puede ser en una farmacia puede ser por amazon o aquí pues en hl sn y las demás facturas bueno los demás gastos que tengo en este mes y el gasto gordo es el de nueva york me fui de viaje unos diez días me fui a nueva york y a washington y en total entre pitos y flautas me gasté 413 que hice unos vídeos y puse me gustaría hacer unos vídeos bueno unos blogs en plan cuánto gasto en el viaje lo repartiré en varios vídeos porque han sido como diez días por lo cual yo creo que es bastante contenido eso sí pues algunas veces se me he olvidado a grabar las cosas y demás bueno a ver cómo sale yo intentaré poner todo pero posiblemente no salga el importe real porque pues me faltan clips o yo qué sé qué como lo paqué todo con tarjeta lo tengo todo registrado y los gastos totales este mes han sido 413 euros después el gimnasio yo en principio me había presupuestado que me cobrarían 45 euros de cuota pero como diré baja a mi padre porque no iba al gimnasio me han cobrado 28 con algo yo lo he redondeado a 30 siempre me gusta redondear sobre todo lo las cifras en alza porque mejor que sobre que no que falte para mi pensar y bueno simplemente pues el disney plus y demás esto sería el registro de gastos que es un registro pues normal y corriente no le veo más simplemente pues yo aquí pongo el importe el el donde me ha gastado ese dinero y la categoría a la que corresponde fijos facial el cuidado facial por ejemplo iría esta subcategoría va a myself va para mí porque me lo gasto en mí para que entendáis un poquito cómo funciona esto sims 4 también es para mí son caprichitos míos vale el de compritas semanal pues iría a la categoría de semanal la de los 20 euros que me gasté en el mercado comprando ambientadores y chorrada o sea una chorrada una tontería pues 17 euros que me dejé y después aquí abajo lo que tengo son las categorías de ahorros de deudas y de inversión que pues esta categoría pues ha quedado sin pena ni gloria que realmente debería ir este importe debería ir aquí pero es que no lo no lo utilizo entonces pues de momento lo tengo en ahorro porque bueno son 500 euros que tengo ahí guardados por lo que pueda pasar no lo sé llevo meses queriendo invertir en algún tipo de página o algo que me dé intereses pero chica no hay forma lo único que tengo por ejemplo es en el fondo de mudanza el que tengo que ya lo tengo que actualizar porque he puesto dinero el que tengo 10.000 pues ahí lo tengo en el banco que me va generando intereses y eso es lo único que me va dando un poco de dinero que bueno que ni tampoco que no está tan que no está nada mal y nada en emergencias lo que me había propuesto este año es ahorrar ahorrar 7.000 euros en emergencia de momento debido a bueno ya lo visteis en el vídeo anterior tuve que coger dinero porque no había previsto un gasto y ahora mismo tengo 3.970 euros en el banco únicamente para emergencia el fondo de mudanzas el grande el del alquiler lo tengo también en el banco en otra cuenta mi vida campera me había propuesto 5.000 euros para este año y por circunstancias x pues no he podido seguir poniendo dinero en ese sobre me gustaría volver a retomarlo pero de momento está ahí y luego el macbook pues tenía pensado cambiarme el ordenador ya pero más adelante al final pude poner 400 euros que se miran quitan o que me los iré gestionando del importe que me vayan quitando por el banco al haberme lo comprado me lo he fraccionado ya que no tenía ese dinero entre comillas lo podría haber cogido de emergencia pero me parece una absurdez entonces simplemente pues lo lo he financiado y en principio me van a cobrar 121 euros pero no lo sé seguro porque todavía no me han pasado en la cuota y la cámara este mes será la última cuota bueno que tampoco me han pasado o sea me quedará todavía en diciembre otra más pero ya tengo el dinero guardado para esa cuota de 233 euros o sea este importe yo no lo voy a sacar del banco ya que si veis pues lo tengo sumado aquí vale es la suma de los dos importes 354 euros que es lo que yo actualmente tengo financiado es como pues una factura más realmente es una factura más pero es una deuda ya que tengo que pagar un importe de algo que he comprado por eso lo tengo en esta categoría y lo que me hace es una vez hecho el repaso a los gastos bueno el repaso a la cuadrícula porque lo que son los gastos pues bueno ya lo tenéis aquí netflix que ahora lo comparto con una amiga suscripciones en amazon unas cositas que me compré en primor una tarjeta sd unos packs de expansión que me compré de los 64 ya que he vuelto a jugar pues me hace gracia tener packs nuevos suplementos la tarjeta del móvil o sea una línea de teléfono que tengo y la mercadona comprar una farmacia un pegamento para las uñas también totalmente innecesario pero bueno el apple one que ahora lo que he hecho es unificar todo y tengo apple music también tengo icloud y apple tv que bueno pues no sé por 17 euros lo que ahora me estoy hablando del gimnasio pues lo invierto en el apple one otro número de teléfono que tengo kindle unlimited mi viaje a nueva york el gimnasio y el gasto fijo también de disney plus que también lo comparto con esto sería el repaso al mes de octubre y el repaso a cómo tengo formulada mi gráfica mi plantilla y ahora paso al mes de noviembre lo voy a poner aquí pues con los colores no me acaban de gustar mucho estos colores pero es ya lo digo lo hice a presa y corriendo porque se había perdido esta plantilla por lo que de momento lo voy a dejar así igual con el tiempo pues cambio los colores no los entonces yo creo que lo veis lo he visto perfectamente me había presupuestado que cobraría unos 1200 euros que es lo que estoy cobrando últimamente ya que me retienen un huevazo de dinero pero al final pues 200 euros más he cobrado muy bien ni tan mal vendí unas cositas por 20 y ahora mismo en el saldo de esa aplicación tengo 133 euros este importe realmente no me gusta sacarlo me gusta tenerlo así porque es como un extra por lo que pueda pasar siempre me lo puedo pasar cuenta del banco y bueno lo dicho ha sido mi cumpleaños así que he recibido un dinero extra y son 450 euros entonces en total yo de todas mis fuentes de ingreso tengo 20 33 euros de esto tengo que restar las facturas y las deudas vale ya que es un importe que me van a pasar por el banco entonces este mes inicialmente en cuanto a facturas que habitualmente siempre suelen ser las mismas no cambian mucho pues serán 70 euros en factura y la deuda que es como este mes pasado que tenía 354 euros la última cuota inicialmente de la cámara que ya de cara al mes de al presupuesto de enero ya no lo voy a incluir no al presupuesto de diciembre ya no lo voy a incluir y la cuota del ordenador si es que finalmente son 121 euros si es más o es menos pues lo tendré que adaptar y a ver qué es lo que hago pero bueno inicialmente 354 euros de momento aquí lo que tengo es lo que me queda de cada uno de los sobres aquí por ejemplo pues tendría que poner los tres euros vale en cada una de las categorías lo que me restó este mes de octubre pues lo que me queda en noviembre sería ese importe en cada una de mis subcategorías y entonces como preparado el presupuesto o como ahora de sacar el importe para rellenar cada uno de mis sobres porque lo dicho yo utilizo el sistema de sobres para ahorrar lo que tengo en este caso es una cuadrícula y por supuesto todo lleno de cuadriculitas y tengo cada una de las categorías o subcategorías en las que pongo dinero entonces este importe que como veréis pues tengo las yo tengo siempre las dos columnas de lo que me presupuesto o lo que tengo en mente que a lo mejor pues vaya a gastarme o lo que sea o sea una previsión más o menos según lo que he ido haciendo estos últimos meses pues creo yo esta previsión y la otra columna es lo que realmente pues he acabado cobrando he acabado ganando y demás o sea el importe real esto es lo que yo me hago en mi cabeza y esto es lo que acaba siendo entonces estas cifras de dónde salen en este caso pues salen lo que nos interesa realmente es la real o sea la que realmente voy a sacar el dinero entonces esta cifra lo que hace es del importe de las de del importe total que yo ingreso que a mí me ingresan o que yo recibo por x circunstancias que sería la columna en mi caso sería esta cifra de aquí del importe total yo lo que hago es le resto las facturas fijas ya que me van a pasar por el banco ese dinero no lo voy a quitar del banco y también el resto actualmente la deuda que tenga y de restar esto al final el importe que realmente tengo disponible a final de mes o que debería tener disponible limpio de facturas y de deudas en este caso o en mi situación el importe limpio restando las facturas y la deuda serían 1.609 euros este es el importe real que yo dispongo vale qué pasa que por ejemplo como he comentado antes prefiero tener esos 133 euros que han sido este mes los prefiero tener en el banco por lo que este mes voy a intentar guardarme unos 160 euros en el banco los 133 que tengo en la aplicación de vinted y unos 50 euros que siempre me gusta guardarme por lo dicho por si por x circunstancia no llevo el dinero encima y me ha salido un imprevisto pagar con esa tarjeta un importe de 50 euros a unas malas si fuese mayor ese importe no sé dónde podría estar yo con un importe mayor pero bueno por lo que fuese pues siempre podría pagar con la tarjeta de crédito y yo a ella regularidad regularía el importe haría luego un ingreso y demás pero esto os lo explicaré en el siguiente vídeo de cuando hago mis rellenos o cuando preparo los rellenos de sobres que también he tenido varias consultas y demás y prefiero explicar cómo gestiono yo mi día a día los sobres en ese vídeo entonces en este caso lo que voy a hacer es con vosotros voy a prever los gastos que pueda tener o voy a hacer un presupuesto del dinero que quiero tener en cada uno de mis sobres según el importe que yo me había puesto en mi cabeza pues puse unos unos importes o puse unos valores en cada una de mis subcategorías para que me quedasen pues esos 54 euros de buffer de cojín que llaman en cuanto a semanal pues voy a seguir con lo de siempre voy a seguir con lo que me había planteado que serían 20 euros lo dicho no tengo una no tengo necesidad de hacer compras semanales por suerte así que pues voy a poner este importe luego también voy a poner 50 euros para transporte ya que sí que tengo que rellenar el depósito de gasolina y demás para diversión voy a poner también 50 euros pues para irme a comer fuera y cualquier cosa que pueda surgir este mes un cálculo semanal pues la verdad que se queda corto porque si por ejemplo unos 20 euros no te los quita nadie en comer cada semana fuera de casa yo por suerte no es que salga cada semana ni mucho menos por lo que de momento voy a poner 50 euros si me surgen planes extras pues ya miraré a ver qué es lo que hago en comida de mi gata también voy a ponerle 50 euros en cositas de para mi gata me había propuesto poner 50 euros pues que en realidad tiene de todo tiene su fuente de nueva tiene es que no realmente no necesito comprarle nada de momento lo voy a dejar a cero en salud sí que quiero poner bueno salud tengo bastante dinero tengo que ir al fisio pero como tampoco me ha dado cita ni nada tengo para una siguiente sesión de fisios problema este mes de noviembre por lo que de momento vamos a dejarlo así voy a poner 50 euros en suplementos miscelánea tampoco es una categoría necesaria por lo que también lo voy a dejar en blanco hoy por hoy en espiritual me parece voy a poner 20 euros cuidado facial ya que me gasté 40 euros este mes pasado voy a poner 50 euros para la próxima que tenga que invertir dinero cuidado capilar tengo todo lo necesario de momento así que no voy a poner nada en ropa voy a poner 50 euros como me había propuesto sims 4 unos 20 euros que con eso pues igual me da para un pack son caprichos esto sí que son caprichos totalmente en papelería voy a poner 20 euros aprendizaje sí que me gustaría priorizarlo por lo que pueda pasar entonces voy a poner 100 euros igualmente también de cara al año que viene ahora mismo estoy estudiando en la escuela oficial de idiomas estoy estudiando inglés por lo que si paso al siguiente curso y si sigo voy a tener que popular me y eran unos 330 euros por lo que tener ese dinero ya ahí estaría muy bien también me gustaría apuntarme a la universidad ya que bueno este cuatro meses que salió un poco rara la cosa y al final pues no estoy estudiando por lo que también sería interesante seguir ahorrando para esta categoría y ahorrar más dinero el starbucks últimamente me ha dado y bueno sobre todo estando de viaje cada dos por tres me iba a un starbucks a pedir un café y bueno es algo que me gusta hacer así que voy a he creado esta nueva categoría y voy a poner 20 euros como veis si lo estáis viendo esto lo que va haciendo es sumar el importe de todas estas columnas es una suma y lo que me hace también es me va restando de esto de aquí me va restando los en este caso pues el importe que se sume aquí vale esto haría una resta bueno esto haría una resta que es restaría los mil cuatrocientos ochenta y nueve euros menos cien euros que sería la suma de la columna está y entonces me da mil trescientos ochenta vale o sea lo va restando automática os dejo aquí lo veáis la fórmula cómo funciona y esta columna hace lo mismo pero con el importe que yo me había propuesto y esto sería la resta y simplemente pues nada revisar que se haga una suma correcta trescientos treinta vale se está sumando correctamente y se está restando correctamente mantenimiento del coche a ver cuánto me queda todavía por aquí mantenimiento del coche me parece que voy a poner cien euros este mes en dentista de momento voy a poner nada ya que está bastante bastante un gordo el sobre realmente son mil ciento cuarenta euros tengo para dentista este mes de noviembre voy a poder voy a volver a pedir cita para el tema del visa line y demás entonces de cara al mes de diciembre volveré otra vez a poner dinero en ese sobre en viajar se me ha quedado bastante tieso por lo que de momento creo que voy a poner cien euros de cara a siguientes viajes nunca se sabe viene diciembre yo que sé voy a hacer en la vida fines de semana pues me gustaría poner algo voy a poner 50 euros en regalos me había propuesto 60 euros y no había propuesto 60 euros es para redondear el sobre seguramente así que puede haber 60 euros todavía me quedan 749 en seguro del coche no necesito poner nada ya que tengo el importe ya de cara al año que viene el cuidado de mi gata voy a poner 100 euros en tecnología puede poner 50 si escucha eso yo de fondo lo siento pero es que hay perros alrededor y se emociona en navidades había propuesto 70 y si lo he puesto es por algo así que voy a poner 70 euros en prime voy a poner los 10 euros ya que de cara a julio del año que viene pues todavía no me tiene que venir la cuota pero bueno son 50 euros si voy poniendo 10 euros cada mes ya tendré ese importe para cuando me venga emergencias había puesto 150 y con lo que me queda todavía pues voy a poner 200 este o cuánto tenía yo con 100 bueno con 30 ya llegó a 4.000 voy a poner 230 230 euros para así tener 4200 ese importe por ejemplo no lo saco del banco eso sí que es a una transferencia a la cuenta donde tengo el importe para emergencia no lo saco todavía me restan 289 que en realidad quitando los 133 vamos a dejar que me quedan 100 euros vale todavía tengo 100 euros para poner en algunas de mis categorías en este caso en los fondos de mudanza no lo estoy rellenando ya que no tengo la previsión inmediata de irme así que me gustaría pero pero de momento no es que nos está dando la situación o sea no va a poder ser en estos meses por lo que a ver si de cara al año que viene puedo vuelvo a ahorrar y pongo en marcha el poder irme de casa pero bueno de momento esto se va a quedar aquí estas categorías realmente no deberían estar aquí pero las voy a dejar ya que bueno se trata de fondos de emergencia o sea se trata de ahorros no se trata de gastos no se trata de categorías como que pueda gastar cada equis tiempo entonces de momento los dejo aquí porque ya estaban pero posiblemente emergencia y mi vida campera las quitaré de aquí ya que la intención es que sean unos fondos de ahorro o sea unos fondos de los que yo no saque dinero de ahí simplemente invierta dinero desde el momento lo dejo aquí pero bueno esto va a cambiar posiblemente de cara al año viene a estos meses no pero ya sólo queda un mes este dinero lo sacó y lo dejo en el banco por lo que hemos dicho 100 euros que puedo distribuir por alguno de mis sobres 100 euros y lo que sí que me interesaría por ejemplo es en emergencia poder tener un buen colchón que no es que tenga poco colchón que lo tengo pero bueno me parece que voy a dejar los 100 euros o sea voy a dejar 330 voy a poner 330 en el fondo de emergencia y ya con esto pues quedarían 50 euros en el banco y los 133 que serían 50 y 56 euros y los 133 en el fondo de vintage que pues siempre va bien tener algo extra y posiblemente a lo mejor a final de mes me haga un ingreso a mi cuenta bancaria y ya no lo tenga en mente no sé lo que voy a hacer yo voy yo voy yendo más o menos entonces he hecho este presupuesto de los importes que quiero poner en cada uno de mis sobres paso a esta columna de aquí que es los billetes que tengo que sacar la cantidad de billetes que tengo que sacar para rellenar cada una de las subcategorías también está formulado de tal forma si yo esta es esta es la fórmula de buscar v que como está en inglés pues está al revés pero sería buscar v en cualquier excel que esté en español y lo que quiero es que me busques de la columna en la columna de categorías quiero que me busques aquí el importe que yo tengo que sacar del banco y me lo des aquí como es la fórmula sería de la columna x búscame la categoría que yo tengo aquí y vuelcame el importe que tengo aquí si buscáis el cómo formular el buscar v o se explica mejor el cómo hacerlo vale o sea yo ya digo yo sé lo justo y necesario os lo pongo aquí para que lo tengáis como referencia pero básicamente sería eso lo que quiero es que me salga el importe que yo me he propuesto en cada una de mis categorías por lo que si yo pongo compritas me salen 20 euros y aquí lo que voy a sacar es un billete de 20 euros del banco podría sacar dos de 10 en este caso pues sacaré uno de vale y así sucesivamente voy a hacer esto a cámara rápida y ahora vengo espero no dejarme ninguna de las categorías porque suele pasar aquí por ejemplo me falta añadir la categoría de aprendizaje que no sé por qué no se volcó así que la voy a añadir y lo importante sobre todo es poner el mismo formato de palabra y la misma palabra exacta porque si no no se va a volcar todos y aquí debería estar a pesca viajar este mes tampoco voy a sacar el dinero ya que me ha ido bien tener el dinero en una tarjeta que tengo que no me cobran impuestos ni demás por lo que en viajar lo voy a dejar también en el banco y en fin de semana así que lo voy a sacar ya que como no es algo no el importe de viajar y el importe de fines de semana no los voy a sacar los voy a pasar a la tarjeta que os comenté el mes pasado que tenía que no me cobra ningún tipo de comisión ni por pagar en el modelo en moneda extranjera ni demás por lo que voy a poner esos importes en esa tarjeta yo creo que me va bien tener ese dinero ahí y poder pagar con la tarjeta esa de forma independiente porque voy a seguir por galo aquí por ejemplo también me vuelve a faltar la categoría de cuidado de gata ya que la cambié de sitio y no la tenía puntada y ya tengo que sacar más dinero así que voy a ver qué billetes tengo que sacar del banco aquí por ejemplo no ha volcado el dato y es que está mal puesto a ver tiene que ser exactamente la palabra que si no es eso no la local entonces aquí vale aquí no tengo fórmula aquí no tengo fórmula nada de nada voy a hacer la fórmula que sería igual suma y por aquí cierro paréntesis y punto esto lo arrastro forma y lo que tengo que luego formular es el importe pero bueno tendría que sacar dos billetes de 10 euros seis billetes de 20 euros y 17 de 50 voy a hacer la fórmula a ver si me acuerdo porque esto sería lo que tengo un 10 estás en lo que en esa área por esta sería 10 5 esta sería por 20 120 euros y aquí sería esto por 50 850 euros en billetes de 50 euros vale este sería el importe total si yo hago así tengo que sacar del banco 990 euros que tendré que ir en un par de días porque tengo un límite para sacar dinero entonces pues yo voy haciendo mis tejemanejes me estoy tres horas para sacar los billetes de 20 para sacar los de 50 y demás no voy a dar una vuelta ese gente y hay cola bueno eso es una fantasía me sacaron del banco porque yo de mi banco no puedo ir dentro de la sucursal ya que es una banca online por lo cual tengo que hacer todo desde el cajero y ya te digo es bueno es un entretenimiento me he puesto tres horas para sacar dinero lo dicho este mes voy a sacar 990 euros dos billetes de 10 6 billetes de 20 y 17 billetes de 50 euros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado disculpas que acabo de dar un golpe a la mesa entonces se ha movido el ordenador espero haber resuelto a grosso modo alguna de las dudas que teníais a la hora de cómo formulaba el excel y demás lo dicho dejaré las fórmulas para que se visualicen en el vídeo y simplemente parar y deteneros a ver lo importante es entender el cómo está hecha esa fórmula para que te vuelque los datos que tú quieres hacer yo lo hice buscando sobre todo información en internet y demás yo no soy una experta en excel ya lo digo por lo cual estuve haciendo un poco de research para poder formular mi excel como lo tengo actualmente espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y os deseo una feliz mañana tarde o noche y una fantástica vida como siempre mil gracias por apoyarme mil gracias por estar por este canal mil gracias por ver los vídeos comentar y demás cualquier duda que os surja dejadme en comentarios haré lo mejor que sepa para responderos y nos vemos en la próxima hasta luego